Mira, sé que no todos podemos comprar la tarjeta de video más potente del momento. Es por eso que muchos miramos opciones más baratas en tiendas online. Yo me compré esta RX 580 de 8 GB, usado obviamente. Pero entiendo el temor y las dudas que tenemos antes de querer siquiera comprar una de estas tarjetas de video. Es por eso que te daré unos consejos y advertencias para que no te equivoques con tu compra y sepas elegir el que más te convenga. También pondré énfasis en cómo diferenciar tarjetas de video falsas. Durante el mes de marzo será el aniversario de AliExpress, por lo cual espero que este video te pueda servir de ayuda para aprovechar las ofertas de aniversario. Este video está patrocinado por Letyshops. En cada compra que hagas en AliExpress te devolverán hasta un 6% de lo que pagaste, lo que se conoce como un cashback. Usar Letyshops es completamente gratis, solo tienes que registrarte y después tienes que instalar una extensión para tu navegador web. Ahora solo queda buscar el producto de tu preferencia y te devolverán un 6% en la mayoría de tus compras y también en la mayoría de tiendas. Además, la misma extensión tiene muchas opciones interesantes, ya que te permite ver la reputación del vendedor, historial de precios, productos similares o más baratos, etc. Aprovecha las ofertas de aniversario de AliExpress junto con el cashback de Letyshops y algunos cupones de descuento que puedes pillar por internet. Y tendrás casi construido una buena PC arriesgando poco dinero, porque en serio, casi ninguno tenemos mil dólares para comprar una nueva PC. Más información y links en la descripción. En este video expongo mi experiencia como comprador casi habitual de tarjetas de video en páginas chinas. Es solo mi opinión y no tengo la verdad absoluta. Si tú tienes una opinión diferente, pues que bien, no pasa nada, normal. Tal vez en el futuro ya no existan aquellos pocos vendedores que quieran pasarse de listos, pero ahora, al momento de subir este video, aún existen vendedores malintencionados. Son pocos, pero ahí están. Por el momento tienes que andar con cuidado. Lo primero que tienes que hacer es saber qué tarjeta necesitas. Tómate un momento para analizar qué tipo de juegos son los que acaparan más tu tiempo. Si te gustan los juegos competitivos eSport, entonces la tienes fácil y barato. Existen varias tarjetas de video que pueden correr sin problema cualquier juego eSport. Si lo tuyo son los juegos de acción o de mundo abierto, con gráficos muy demandantes, entonces tendrás que desembolsar un poco más de dinero. Cualquiera que sea el caso tendrá siempre su riesgo. Pero ese riesgo valdrá la pena si el precio de esa tarjeta de video está muy por debajo del precio al que lo venden en tu país. Una vez que hayas elegido qué tarjeta decidiste comprar, lo mínimo que tienes que hacer es comparar precios en tu país. Ya sea nuevas de tienda o en el mercado de segunda mano. ¿Piensas comprar alguna tarjeta RXDMD? Déjame decirte que es una buena compra. Pero también es de los que más engaños y descripciones confusas tienen por parte de cada vendedor o tienda. Te pondré un ejemplo. Verás muchas tarjetas RX 570 de 4GB de diferentes marcas por el rango de precios de 80 a 90 dólares. La mayoría de ellas son RX 470, un gradeado a través de BIOS. Solo basta con ver una verdadera RX 470 declarado por el vendedor, que su precio es casi igual. Prácticamente te están cobrando 10 dólares más por hacerte el favor de actualizar la BIOS y convertirlo en una RX 570. Lo mismo ocurre con la 560 y la 580, que en realidad son 460 y 480 respectivamente. Aunque leas por completo la descripción del producto, en ningún lado pondrán que es una 470 convertida a 570 mediante BIOS. Algunos comentarios aseguran que es una 570 real, pero son pocos los que se toman la molestia de desarmar por completo su tarjeta para verificar el GPU. Siempre debes poner en duda los comentarios que escriban maravillas del producto. Los comentarios falsos son pocos, pero existen. En algunos casos tener la BIOS de otro modelo más potente es un beneficio para la tarjeta, ya que el rendimiento aumenta considerablemente. Por contra, aumenta mucho la temperatura y en algunos modelos el consumo también aumentará. Es como si viniese con un overclock muy hardcore. No todas las tarjetas de la serie 400 pueden convertirse a la serie 500, así que aún podemos encontrar verdaderas tarjetas RX 500. Normalmente una verdadera RX 470 de 4GB ronda los 75 a 85 dólares. Y una RX 570 real tiene un precio de 90 a 110 dólares, así que ojo con eso. Tendrás que tomarte el tiempo para leer tanto la descripción del producto como los comentarios de los compradores. No estoy diciendo que todas son tarjetas de la serie 400 modificado a través de BIOS, pero tienes que estar muy atento. Esto ya es muy conocido por casi todos. Luego de la fiebre del Bitcoin, empezaron a aparecer tarjetas con el título MINADO, que básicamente fueron tarjetas usadas para minar criptomonedas, trabajando 24x7 sin parar. Esas tarjetas estaban a un precio muy bajísimo y si aceptabas los riesgos, podías conseguir una buena tarjeta de video para jugar. Al día de hoy ya no se ven muy seguido y casi han desaparecido. En su lugar encuentras otras tarjetas con el título NO MINADAS O USADAS. Estas tarjetas han sido usadas en cibercafés chinos. Los géneros que más predominan en ese país son los juegos MOBA, RPG de un mundo abierto y juegos shooters. No han sido tan maltratados y usados como las tarjetas para minar bitcoins, por lo que pueden tener algo más de longevidad y menos fallos. Por contra estas tarjetas vienen algo sucias o con la pasta térmica muy seca, pero con una buena limpieza y mantenimiento puedes darle una cara nueva. Estos son los modelos que provienen de estos cibercafés. Aún así, existen muchos vendedores que usan estas tarjetas para ir minándolos mientras se van vendiendo. Así que es difícil saber si solo son usadas o minadas. Son pocos los vendedores honestos que te dirán la verdad. Existen fabricantes chinos que venden tarjetas nuevas sin usar bajo su propia marca. Son tarjetas NVIDIA y AMD. Tienen un precio algo razonable con los modelos de AMD. Y la razón es que no son lo que dicen ser. Primero encontrarás la RX 560D, que son RX 460 renombradas. No tienen ningún aumento de rendimiento ni algo adicional, por lo que es menos potente que una RX 560 real. AMD fabricó demasiadas RX 460, por lo que tenía mucho stock en sus almacenes. En un intento de darle salida, AMD realizó un rebranding de estas tarjetas para incluirlas en la serie RX 500. Básicamente es un refrito con todas sus letras. Ahora, la RX 470T, que fue lanzado para el mercado asiático. Para competir con las GTX 1050 Ti de NVIDIA, que eran muy populares en los cibercafés. Así que si lo encuentras a un precio cómodo para ti, sería una buena compra. Por otro lado, la RX 580 en realidad es una RX 580 SP, también lanzada solamente para el mercado asiático. La 580 SP en rendimiento está entre una 570 y 580. O sea que es un poco más potente que la 570. Existen muchos estafadores vendiendo estas tarjetas falsas. Son tarjetas de hace 10 o 12 años, modificado por BIOS para que la PC lo reconozca como un modelo de generación reciente. Mayormente son modelos de NVIDIA o dicen serlo. Puedes fijarte fácilmente si son falsos o no, solo basta con mirar las salidas de video. A partir de la serie GTX 700, ya en la mayoría de estos modelos se estaba dejando de lado el puerto VGA. Algunas marcas optaban por eliminar por completo esta salida. A partir de la serie GTX 900, el VGA quedó descartado por completo, siendo el DVI, HDMI y DisplayPort las únicas conexiones disponibles. Ahora mismo el DVI está empezando a dejarse de lado en la actual generación de tarjetas gráficas. Y parece ser que en la siguiente generación de tarjetas, el DVI quedará descartado por completo. También puedes darte cuenta de que son falsos porque en la carcasa no traen ningún distintivo o marca reconocida. La tienda Wish es donde más está lleno de estos anuncios con tarjetas falsas, seguido de eBay. En AliExpress también existen, aunque son pocos, y sus anuncios no duran ni una semana, porque son denunciados rápidamente o simplemente no logran vender sus tarjetas falsas. Colorful es una de las marcas con mayor reputación. Esta marca tiene una gran cuota de mercado en China. Fabrican desde tarjetas de video, placas base, gabinetes, entre muchas cosas. Esta marca ha lanzado tarjetas de video con unos diseños muy locos y alucinantes. Debido a su reputación, hace que sus precios sean algo más elevados que el resto de marcas. Incluso a veces cuestan un poco más que los que venden en nuestro propio país. Pero si lo encuentras en oferta o con un buen precio para ti, deberías comprarlo sin dudar. Recomiendo las de marcas Sapphire y XFX. Ambos fabricantes con CD en Hong Kong tienen buenas ofertas en su gama de tarjetas de video. Y ambas empresas son ensambladores oficiales de AMD. También, ambas marcas producen tarjetas con diseños no referenciales. Aunque debes andar con cuidado, es difícil saber si es la misma empresa o los vendedores que le cambian la BIOS a las tarjetas de la serie 400, para que funcionen como si fueran de la serie 500. No digo que todas son gráficas modificadas, pero sí existen algunas rondando por ahí. Además, la mayoría de tarjetas de estas marcas se venden de segunda mano. Es casi difícil encontrar algún vendedor que tenga stock nuevo y sellado con su caja original. Si dejamos de lado esos detalles, estas tarjetas son una buena compra. Y por último, la empresa YESTO. Últimamente han estado ganando bastante reputación con sus tarjetas de videos y sus locos diseños. Tienen un precio relativamente bajo, por lo que si lo encuentras en oferta y usas cupones de descuento, tendrás una buena tarjeta por poco dinero. Aunque en su mayoría son estos modelos, de vez en cuando aparecen modelos reales de la serie RX500. A veces estas marcas tienen ofertas muy locas y en realidad serían una buena compra por un precio muy bajo. Son nuevas y selladas, pero al tener estampado una marca de fabricante chino, hace que muchas personas duden al momento de querer comprarlos. Incluso hasta yo mismo he dudado en comprarme una de estas. Eso sí, tienen unos diseños muy bonitos y originales. Si lo tuyo son juegos eSport, no a nivel competitivo sino como tu diversión diaria, entonces recomiendo estas tarjetas de video. Al lado estaré colocando los precios justos o precios reales que yo mismo aceptaría pagar. Por ejemplo, por el lado de Nvidia, una GTX 750 Ti es una buena compra si lo ves por $45. Y lo digo por experiencia, porque ya he tenido ese modelo y en Dota 2, Counter Strike y juegos de similar carga gráfica me iban estupendo. Obviamente yo no voy a participar en el International de Dota, así que con esta tarjeta me basta y sobra para jugar a una fluidez aceptable. Para juegos AAA tu punta de partida serán estas. No recomiendo la GTX 1060 de 3 GB, por el precio que tiene ahora mismo no lo vale. Es raro ver la versión de 6 GB, pero si lo ves a un buen precio, no dudes en comprarlo. Muchos me piden que les deje los enlaces de productos confiables, pero la verdad es que por alguna razón que desconozco, los vendedores llegan a vender cierta cantidad de sus productos y cierran esa publicación y vuelven a abrir otra. También resulta de que venden un producto en específico y al cabo de un tiempo modifican la descripción del producto o simplemente venden otro producto igual, pero con algunas diferencias que no indican en su descripción. Al menos para componentes de PC, no existe ningún enlace que dure toda la vida, siempre lo renuevan cada cierto tiempo. Aún así les dejaré los enlaces de las tiendas con mejor reputación y en las que yo he comprado. Eso es todo por mi parte, gracias a todos por su apoyo. En serio, mil gracias.